qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores hoy ha llegado el día en el que ha llegado el momento de jugar el modo extremo y solamente va a estar activo dos días bueno hasta el domingo a las 6 de la tarde hora de la ciudad de méxico yo creo que en colombia sería a las 5 de la tarde me parece y es para sacar el tiro lejano de la shorty de la n a 45 de la ballesta entonces te quiero mostrar las clases yo escogí esta clase para la n a 45 si quieres tomarle una captura para hacer tu clase de la ballesta esta es la clase que me puse para la ballesta estoy jugando en la cuenta nueva por eso estoy usando el armamento de prueba y aquí en es no en esta o en esta la 45 en la 3 nos vamos a poner la shorty y aquí tengo apuntada la clase para la shorty la verdad es que yo nunca suelo yo no digo que mis clases sean las mejores solamente para ciertos casos como tiros de cadera o largo alcance entonces precisamente este es para la de largo alcance silenciador de merodeador culata estable la guardia o doble un estable la empuñadura frontal táctica a esto le da más como perdón como los perdigones se dispersan entonces esta clase se es para darle más precisión entonces aprovechando vamos a ponerle déjame ver qué skin tengo creo que es la única la única skin que tengo en esta cuenta y si le ponemos así ándale entonces vamos a jugar primero con la shorty en colección extremo y pues ya te la sabes ya te las abritas este aquí estos tres son reales entonces es crash podría ser buena buena mapa para el tiro lejano pero esto es real el mítico es como se llama se me fue su nombre se llama creen que me acordaré híjoles este mapa no me gusta para tiro lejano pero vamos a ir por en medio y ellos tienen que salir por la cocina entonces espero que no me revienten de primeras y hay que presionar dos veces para sacar el doble tiro para asegurar la kill este en este modo de juego si tú matas tres veces a tu compañero ya te mueres tú este no me con lo contó como lo tiro lejano entonces vamos para atrás tantito tiene que salir por la cocina y este que hace aquí ahí está el tiro lejano ven vamos acá abajo vamos a regresar a la cocina Ya nos están dando vuelta Híjole, van a venir otra vez por acá No Si nos van a acabar las balas, teníamos que haber agarrado No Carroñero La verdad es que este mapa no Me mató mi compañero ¿Fue hitmarker o si lo maté yo? Voy a dejar que caminara más para allá No quería dispararle porque quería alejarme Ahora vamos por acá Ahí va a salir Tiro lejano Esperamos aquí a otro Tiro lejano Oh, pues aquí esperamos entonces a los que vengan Estaba probando la La pantalla se me Bueno, sí quise disparar Pero Va a venir por acá Este spot me gustó porque sí pueden llegar a salir ahí Ahorita sí me Pero se me merece el dedo Gracias compañero El UAV viene bien Van a venir por acá atrás Hay mapas que Por ejemplo si te toca rust No, ahí es la gloria Cuando te toca rust Y cuando te toca dominio Porque ya sabes que O van a C o van a B Y es más fácil controlar el respawn Entonces vamos a jugar otra partida Ahora con la ballesta Y si toca Aquí vamos a ver los tiros lejanos Tres Sí, son los que conté Precisamente Entonces Este Si toca rust Aunque sean reales Y toca crash Entonces Vamos a buscar el mapa A lo mejor a ti otro Por ejemplo A lo mejor crash a ti se te facilita más Este No, no es aquí Es que quería ver Si decía los mapas Crossfire Stand-off Crash Mira si está rust Ahora nos cambiamos a la clase de la ballesta Y tocó stand-off Yo te diría que Jugaras y jugaras Si pierdes Cuando pierdes dos Ya te pone contra bots Pero Este Como el chiste es hacer las kills A ver si toca rust A ver si toca rust Tamales Esto como le pusimos Mira Puede venirnos Mejor Maté a mi compañero Tiro lejano Ya ven Tiro lejano Bueno Bueno ahí No me quejo Que me hayan matado Porque Se acaban muy rápido Las balas Solo tengo cuatro Y se me volvió a olvidar El carroñero No Más lejos No me contó El tiro lejano Bueno Ya se me estaban acabando Las balas No Ponte carroñero Ponte la caja De balas La estoy escuchando Viene por atrás Tiro lejano Y O falle pero tiene que venir gira lejano no casi creo que aquí estoy menos expuesta ahí debe de venir uno tiro lejano corro para acá porque van a cambiar el respawn estos y 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 bueno y esto es de jugar y jugar y jugar pero ya te digo que es mucho más fácil sacar el tiro lejano si tú eres más hábil que yo y déjame decirte que así lo hice yo con mucha paciencia y un poco de salivita todo se puede pero he de decirte que si es más fácil jugar en extremo entonces pues ahí te la dejo espero espero que te ayude este por lo menos las las clases si las puedes usar la de la shorty y la de la ballesta yo creo que es lo mejorcito para poder hacer el tiro lejano sobre todo en este modo de juego y la de la n a 45 este pues yo solamente le hice más estable pero si tú eres de los que quiere que apunte rápido y cambia tu clase pues eso es todo por el vídeo chavos muchas gracias por acompañarme entonces subo el vídeo y espero tu comentario que me digas que si conseguiste los tiros lejanos y que ya estás más cerca del damasco entonces es para toda esa gente que y que quiere sacar el damasco y quiera sufrir así como yo sufrí por cierto alfredo son un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bai